En el episodio 292 de Ilando Fino Daily te voy a hablar de algunos datos fisiológicos que poseen los deportistas profesionales o los deportistas de alto rendimiento, principalmente me voy a enfocar en deportistas de resistencia, evidentemente, y nada, y que hace que estén súper lejos y que no nos podamos acercar a ellos bajo ningún concepto. Venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia, bienvenido a este episodio 292 de Ilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es viernes 29 de marzo de 2019 y si no lo has hecho ya, pues como siempre, y seguro que ya lo sabes, y si eres nuevo, pues te lo recuerdo, puedes entrar en ilandofino.net, mi hogar en la red, donde vas a encontrar la academia, un conjunto de planes de entrenamiento y de cursos para que aprendas a ser independiente y aprendas a planificar tu deporte de resistencia y un poco pues que aprendas sobre deporte o por lo menos mi intención esa. Venga, vamos con este episodio de viernes. He estado leyendo esta mañana un artículo, lo dejaré, o lo dejo en las notas del programa, como cada vez que leo algo me gusta poner la fuente de donde me inspiro o de donde saco la información de la que voy a hablar, sea más científica o sea menos científica, sea un artículo divulgativo, da igual, un poco pues por también dar ese, pues en fin, esa divulgación a ese artículo, aunque bueno, no creo que tenga un exceso de visita a ese artículo o a esa revista o lo que sea, porque yo lo digo aquí, pero bueno, simplemente por mencionarlo. He estado viendo un artículo en la página del grupo sobre entrenamiento, sobre la fisiología de Chris Froome, lo tenía ahí guardado para leerlo y la verdad que lo tengo seguramente varios meses y hoy, esta mañana ha sido cuando lo he leído. Antes de nada, antes de entrar en el meollo de este artículo, os recuerdo que para el episodio 300 voy a sortear un casco Cal-Like Bento, ¿vale? Estad atentos porque en próximos episodios os diré cuáles son las bases del sorteo y cómo lo vamos a realizar y demás. Venga, vamos con el episodio en sí. Me gustaría empezar con una frase y bueno, es la frase que he utilizado para el título y es que los profesionales están hechos de otra pasta. Esto es una frase hecha, ¿no? Por así decirlo, pero es que es una realidad como un templo, es que en muchas ocasiones siempre, yo creo que todos los deportistas lo llevamos todo a nuestra realidad, ¿no? Vemos el rendimiento de un ciclista profesional o el rendimiento de un atleta y lo llevamos todo a nuestra unidad, ¿no? Para darle un poco de coherencia y de sentido. Por ejemplo, a mí me pasa mucho, bueno, igual que a mí, seguro que os pasará a vosotros, que estéis viendo la final del... No sé, una final de 10.000, por ejemplo, y estéis viendo a los keniatas, los etíopes, los eritreos, que van corriendo a ritmo relativamente estable sobre 2.50, 2.55 y luego se ponen y tensan un kilómetro y se ponen a 2.40 y el último kilómetro se lo meten en 2.29, no sé, por ejemplo, o 2.28 o 2.30, 2.32. Claro, nosotros, el común de los mortales, acostumbrados a rondar, en mi caso, en los 3, bueno, podría rondar 3.30 haciendo series a ritmo más o menos estable, 3.25, 3.20 estando bien, series de 1.000, 3.5 yendo muy rápido, 3.10, 3.12, ¿vale? En zonas muy altas ya, claro, y luego mucha gente que va por debajo de los ritmos esos que os estoy mencionando yo mío. Pero, pues claro, nosotros vemos eso y, claro, ya vemos que no tenemos ni punto de comparación con un deportista profesional. Y, bueno, y hablando ya del artículo, concretamente, donde muestra la fisiología de Chris Froome, del cuatro veces ganador del Tour de Francia, este año va a por la quinta, si mal no recuerdo, pues vemos que su consumo máximo de oxígeno, por ejemplo, es de 85 mililitros por kilogramos y minutos. Cuando un deportista, bien entrenado, un deportista de cierto rendimiento puede estar en torno a los 65, 70 mililitros por kilogramos o minuto, ¿vale? Y, bueno, esto si lo hacemos extensible a todos los ciclistas profesionales, pues prácticamente todos tienen un consumo por encima de 78, 79 mililitros por kilogramos o minuto. Y, si no recuerdo mal, Indurain creo que estaba por los 89, creo, ¿vale? Esto es un dato cuñado que me estoy acordando yo ahora mismo, pero no... Creo que eso, creo que eran los 89 Indurain. Incluso, por ejemplo, Kilian Jornet está por encima de los 90, no sé si está en 92. ¿Vale? Pues consumo máximo de oxígeno bárbaro, bárbaro fruto de tener una fisiología privilegiada y luego aparte de un entrenamiento muy encaminado a la mejora de esas variables fisiológicas. Luego, en cuanto a la potencia a consumo máximo de oxígeno de Chris Froome, pues está mirando en el artículo y estaba en 500 y pico vatios, que no lo he anotado, pero sí que lo que ha anotado ha sido los vatios kilo. Los vatios kilo son 7,5 vatios kilo a consumo máximo de oxígeno. Una auténtica barbaridad. Pero es que lo que más me sorprende, bueno, no es que me sorprenda, sino el dato que más... Porque yo más o menos sabía ya que funcionaban esos vatios. El dato que más impresiona son los vatios kilo a VT2, ¿no? O umbral, a segundo umbral. Y es que Chris Froome y cualquier otro ciclista profesional está en 5... Bueno, Chris Froome concretamente está en 5,9 vatios kilo a VT2. Y bueno, hay ciclistas que tienen incluso más, ¿vale? Lo que pasa es que luego realmente cuando ellos vienen al último puerto de una etapa o cuando se soluciona la etapa ya llevan 200 kilómetros, 180 kilómetros, a lo mejor dos etapas previas de montaña, en este caso, o en el caso de Chris Froome por ser ciclista. Y claro, mantenerse, llegar a esos vatios con ese nivel de fatiga, yo creo que es donde está la diferencia. Tened en cuenta que un triatleta de nivel medio, ¿vale? Estará sobre los... Esto va a ser muy variante, ¿vale? Este dato, tampoco os quedéis con él. Va a ser muy variante. Estará sobre los 4,5 vatios kilo a umbral, ¿vale? Hay de muchos menos, hay gente que tiene muchos menos, evidentemente, y hay gente que tiene mucho más, ¿vale? Esto es un espectro muy amplio. Pero quedaros más o menos con ese dato de los 4,5 vatios kilo. Al final, todos estos son datos fisiológicos, ¿no? De la fisiología de un campeón como Chris Froome y que es extrapolable a cualquier ciclista profesional de los que están en la última etapa, de los que están... En la última etapa, ¿no? En los últimos kilómetros de cada etapa, los que están ahí disputando, pues estarán en valores bastante similares a los de Chris Froome. Al final, ahí las diferencias entre unos y otros, pues tampoco son muy amplias, ¿vale? Pero luego hay otros datos de los que no he hablado del artículo y que quería yo también comentar aquí. Y es, por ejemplo, la capacidad de recuperación que tiene esta gente. Esta gente tiene una capacidad de recuperación bestial. Tened en cuenta que un ciclista profesional en un Tour de Francia, en una gran vuelta, está durante 21 etapas consecutivas haciendo esfuerzos muy altos. Y sobre todo los líderes, porque claro, al final, nosotros vemos... No son 21 etapas a tope, evidentemente. Las primeras etapas son muy tranquilas, trabajan más los gregarios, trabajan más los que les suben el agua. Los gregarios están trabajando con mayor intensidad. Y luego tenemos las etapas, por ejemplo, de montaña, que tenemos a lo mejor una trilogía de etapas de montaña, que el gregario típico que trabaja en el llano, a lo mejor trabaja los primeros kilómetros de etapa y posteriormente ya no trabaja, ¿vale? Ya se deja llevar, que tiene que hacer la etapa, evidentemente, pero entonces los que trabajan son los líderes y los segundos espadas. Claro, esos son los que realmente están ahí esforzándose y los que están machacándose para el siguiente día estar otra vez. Al final son los líderes los que, en cierto modo, se puede decir que más sufren, ¿no? Aunque realmente están todos padeciendo mucho. Tampoco voy a decir yo aquí que un ciclista profesional termina un Tour de Francia sin sufrir. Y ya no digamos cuando hay, por ejemplo, una etapa contrarreloj, ¿no? Que han tenido tres etapas de montaña, que esto es bastante típico, y entonces luego termina la gran vuelta, termina con una contrarreloj. Pues ahí la mayoría se pasea, mientras que los dos o tres que se están jugando el pódium son los que realmente se juegan las habichuelas y van después de 20 etapas, la última etapa de, no sé, 40 kilómetros contrarreloj, imaginaros el nivel de fatiga que pueden llegar a tener. Y ahí es donde la capacidad de recuperación, que es lo que decía, que este artículo no hablaba nada, es básico para un ciclista profesional de mucha calidad y de calibre, ¿no? Luego con otros deportes que son deportes de un día, pues esa capacidad de recuperación pues no es tan necesaria, porque hacen un esfuerzo puntual y ya, pues hasta dentro de cuatro semanas a lo mejor no tienen que hacer otro esfuerzo puntual. Aunque sin duda tiene una capacidad de recuperación también muy alta, cualquier triatleta de World Series pues tiene una capacidad de recuperación tremenda, porque realmente está entrenando todos los días muchísimas horas. Luego, otro dato fisiológico, no fisiológico, sino otro dato que nos habla es la capacidad volitiva. La capacidad volitiva sería la capacidad esa de resistir el sufrimiento, ¿no? Recuerdo, creo que fue en Londres, la World Series de Londres, cuando Alistair Bromley se desmayó antes de llegar a, o justo al llegar a meta, mejor dicho, cuando entró su hermano empujándole que hubo un poco de debate en redes sociales sobre si eso era una conducta adecuada, porque mucha gente alabó esa conducta de su hermano, de Jonathan Bromley, empujándole hasta la meta y otra gente pues lo criticó porque estaba poniendo, o no se estaba dando cuenta del peligro que estaba corriendo en ese momento empujándole, en lugar de socorrerle, decirle para y vamos a llamar a una ambulancia para que te saquen de aquí cuanto antes. Pero bueno, es un ejemplo de la capacidad volitiva que puede tener un ciclista profesional mucho mayor, esa capacidad de sufrimiento, que la de cualquier otra persona, cualquier otro deportista normal. Y yo creo, y cada vez estoy más convencido de esto, que solo determinadas personas o determinados deportistas son capaces de llegar a esos niveles de sufrimiento y los profesionales son un ejemplo de ello. Por eso te digo que no tiene mucho sentido, como en ocasiones hacemos el común de los mortales, de compararnos con deportistas profesionales, ya que el deporte realmente es su trabajo, el trabajo de un profesional es entrenar, no tiene otra ocupación en su vida nada más que entrenar, 7, 8, 5, 4, las horas que necesite, el resto del tiempo es descansar, no tiene que preocuparse por ir a currar o por limpiar la casa o por, bueno, quizás sí, llevar a los niños al cole, posiblemente también lo hagan muchos, pero en la mayoría de ocasiones no están preocupados por eso, fisiológicamente son los mejores, han pasado una criba tremenda para llegar a donde están, es decir, no hay ningún deportista profesional que no tenga cualidades para estar ahí fisiológica, de forma innata, es decir, el peor ciclista que veáis corriendo un Tour de Francia, posiblemente, bueno, posiblemente no, es mucho mejor que prácticamente todos los ciclistas que os podéis encontrar en vuestra población, que no digo yo que haya gente por ahí que está escondida, que por el hecho de no haber entrenado no tenga una fisiología privilegiada y va a estar escondido y va a pasar desapercibido el resto de su vida porque no ha entrenado, porque no ha tenido las posibilidades que han tenido otros, también es verdad, pero los que están ahí sí que son todos unos fisiológicamente privilegiados, genéticamente privilegiados, mejor dicho. Y luego aparte, pues son profesionales y tienen los mejores médicos, tienen los mejores fisioterapeutas, los mejores entrenadores, las mejores condiciones, el mejor material, lo tienen todo, las mejores condiciones para entrenar, evidentemente, son profesionales y se dedican a ello. Bueno, pues por todo ello, lo que me indigna un poco ya para ir concluyendo es también el hecho ese de que mucha gente critica a un deportista profesional que rinde mucho aludiendo a temas de dopaje y un poco esas típicas conversaciones de barra de bar que comenta mucha gente que ni siquiera practica deporte acerca de temas de dopaje y de que los ciclistas o que los deportistas profesionales o que los atletas profesionales funcionan tan rápido o van tan rápido porque se dopan. Y todavía esto me indigna un poco más cuando ese argumento viene de un deportista realmente, porque parece mentira que no sepamos estas cosas. Luego están los casos de dopaje, que tampoco podemos hacer oídos sordos a esos casos que están ahí y que muchos seguro que se dopan, se han dopado y se seguirán dopando. Pero bueno, simplemente quería daros esta opinión y nada más. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras suscripciones a la academia, por vuestras valoraciones en las diferentes plataformas que escuchan. Pasad un buen fin de semana. Pasad un buen fin de semana. Suerte en vuestras competiciones. Hasta luego, amigos. Adiós.